Inundaciones en distintos puntos del país han provocado las lluvias que han caído en el territorio nacional debido a bajas presiones. Así lo dio a conocer el experto del Centro Humboldt, Mario Montoya. Sí, la principal problemática es que tenemos el aumento de escorrentía, ¿verdad? Eso sabemos por los distintos niveles que se encuentra en esta capital y otros municipios. Esto hemos visto la alta vulnerabilidad que tiene el país con respecto a las inundaciones repentinas y el arrastre de sedimentos principalmente. Bueno, desde la oficina del Centro Humboldt tenemos una área de sala de situaciones en donde tenemos una violencia constante. Para las próximas horas se esperan lluvias, principalmente por la tarde y parte de la noche. Estas lluvias son generadas principalmente por bajas presiones que están sobre el territorio del país. Aún no tenemos previsto para las próximas 24 horas el ingreso de ondas tropicales. Sin embargo, estamos esperando que el periodo lluvioso cierre con un buen octubre de acuerdo con las lluvias que hemos registrado en la última semana. El experto del Centro Humboldt dijo que las temperaturas estarán moderadas en distintos puntos del país. Bueno, ahorita vamos a tener temperaturas máximas promedio para el Pacífico entre 29 y 31 grados. Para la zona central vamos a tener temperaturas máximas entre 27 y 29. Y para la costa Caribe Sur vamos a tener temperaturas máximas entre 29 y 31. ¿Son moderadas estas? Estas son temperaturas máximas moderadas. Recordemos que este comportamiento de la lluvia son principalmente por la tarde y parte de la noche. Esto hace que el día sea un poco fresco. Noticias 12, Teresa Reyes.